9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dar inicio al sorteo número 771 de hoy sábado 27 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia, este sorteo está en nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 1, 3, 1, 7. Nuestro número ganador es 13, 17, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 13, 17. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.